Mi alma bonita, lleva esto siempre en tu mente, todo llega, todo pasa y todo cambia. No te preocupes que todo llega, todo termina y todo ocurre. Lo que es tuyo te espera y lo que no, simplemente se irá. El tiempo en el mundo divino no existe, no permitas que la prisa te atrape, disfruta mientras tanto y en total fe espera lo que ya es. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Las energías angelicales se hacen muy presentes en este inicio del mensaje y te dicen. Hijo mío, cuando no esperas nada todo llega. Abraza lo que llega a tu vida y suelta lo que ya no puedes sostener. Recuerda, todo lo que es para ti llegará de la manera más perfecta, sin excusas, sin tropiezos, sin complicaciones, sin competencias, sin lastimar a otros, sin forzar, sin manipular y sin buscar. El universo se encargará de poner en tu camino justo lo que necesites para tu evolución espiritual. Las energías del arcángel Metatrón te traen el consejo del día. Hijo mío, en cuanto te des a ti mismo todo aquello que mereces, convirtiéndote en la mejor versión de ti, llegará lo que necesitas. Aunque sacudas con fuerza el reloj de arena, cada grano caerá en su tiempo, no fuerces nada. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas, que aunque tu mente esté confundida, tu corazón y tu intuición siempre sabrán la respuesta. Con el tiempo lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma y el espíritu, y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser será. Igual, nada se va hasta que le quites tu atención. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Todo llega a mí con facilidad. Lo bendigo, lo agradezco, lo recibo y me preparo para más. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te traen este poderoso ritual de abrecaminos. Los días viernes lava tus manos con agua y jabón, luego coloca azúcar, una pizca de canela y un poquito de agua. Deberás decir en voz alta, dejo ir todo tipo de bloqueo y atraigo oportunidades. Prosperidad y éxito a mi vida. Para finalizar, enjuaga tus manos con abundante agua y agradece. Mi alma bonita, tus ángeles guías te traen esta poderosa oración para invocar al arcángel Metatrón. Dice así. Mi pequeño llave, infunde en mi alma tu luz para que la sabiduría de mi espíritu me guíe por sendas armoniosas que me conduzcan a la prosperidad infinita. Limpia mis emociones de toda desarmonía y dame claridad y certeza en los caminos que se abren ante mis pasos. Sé tú mi dulce guía, cual arcoiris después de la lluvia te revelarás ante mí. Amén. Hijo mío, cada vez que sientas preocupación repite en silencio e intenciónalo a tus ángeles guías. Dice así. Envío esta angustia a la luz, para que sea convertida y transmutada en paz, amor, bondad y compasión, y así regrese a mí. Gracias, gracias, gracias. Mi querido ser de luz, no permitas que tus oídos acepten lo que tus ojos no han visto, o por lo menos cuestionalo, no permitas que tu boca hable lo que tu corazón no ha sentido. Recuerda, cuando tu luz abrace tu sombra, será el momento en el que tu alma se manifestará libremente. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado, el uno. Este poderoso código es para la restauración de las relaciones, de las pérdidas financieras, casas y negocios, restauración de dones y talentos, de las herencias perdidas, de la salud, la fortaleza y de las almas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Sé muy específico por cada activación y recuerda emocionarte e imaginar todo como si ya lo tuvieras. Tus guías espirituales se hacen presente y te dicen. Mi alma bonita, no te desesperes cuando las cosas que deseas no llegan a ti como pediste, y llegan de una manera que te descolocan por completo, te mueven el piso y no entiendes nada, o el porqué de lo que está sucediendo. Recuerda, a veces lo que añoras no es lo que necesitas y el universo lo sabe porque es más sabio que tú. Él solamente te pondrá en tu camino aquello necesario para que evoluciones, pero nunca te pondrá una carga, una situación o circunstancia que no puedas soportar. Aprende a sentirte cómodo y a agradecer cuando te sacan de tu zona de confort. Acepta los cambios, los retos, puedes sentir miedos y dudas, pero créeme, todos los cambios traen algo bueno y mejor. No permitas que las emociones negativas que otros te provocan tomen poder sobre ti y tu vida, pues le estás dando el poder de manipularte a tu entorno. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!